Shalom. Lectura semanal Rastafari número 50 es titulada Cuando hubieres entrado. Ahora, para esta lectura de Shabbat de sábado, se requieren dos pequeñas porciones de estudio dentro del Nuevo Testamento. Nos vamos a enfocar en una de ellas, principalmente la que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Eficios. Específicamente, capítulo 1, verso 5, el cual dice, Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a tomar un momento, al menos en esta presentación, para repasar las notas que nos proporciona el Old Schofield Study Bible, que viene siendo una Biblia que utilizamos nosotros y es una versión en inglés. Y esto es lo que tiene que decir esta Biblia acerca de predestinación. Predestinación es el ejercicio efectivo de la voluntad de Yah, de Yahweh, de Yehová, por lo cual cosas anteriormente determinadas por él son traídas a pasar, es decir, vienen a su complición. Son cumplidas. Ahora, esta nota acerca de ser predestinado o predestinación nos refieren a la epístola universal de apóstol San Pedro. Capítulo 1, verso 2, encontramos una referencia y igual nos refiere a 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Y de hecho, antes de continuar con... bueno, nos vamos a adelantarnos a la nota que se refiere a la palabra adoptados. Y después de cumplir esto, nos vamos a referir a las notas que corresponden en la epístola universal de San Pedro Apóstol, cuáles son en relación a predestinación, al ser predestinado. Ahora, continuando, como dice aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ahora, esto es lo que tiene que decir el Old School Field Study Bible acerca de esa palabra adoptados. Adopción. En el griego, juyotesia. La pronunciación, estamos seguros, no es la más correcta. Sin embargo, juitesia se escribe h-u-i-latín o-t-h-e-s-i-latín a. La juyotesia, algo por ese sentido. Disculpen por no estar preparados para traer la pronunciación correcta. Sin embargo, adopción, juyotesia, significa el situar, el colocar, ubicar, poner, como hijos. No es tanto una palabra de relación, sino de posesión o de posición. La relación del creyente con ya, con Yahweh, con Jehová, como un hijo, es resultado del nuevo nacimiento. Referencia al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mientras que adopción es el hecho de ya, de Jehová, de Yahweh, por lo cual uno que es ya un hijo, por a través de la redención de la ley, es situado, ubicado, acomodado en la posición de un hijo adulto. Referencia a Galatas, capítulo 4, versos 1 al 5. El espíritu, habitando por dentro, nos da la realización de esto en la presente experiencia del creyente. Referencia a Galatas, capítulo 4, versos 6. Pero, la completa manifestación de la herencia del creyente, como hijo, espera la resurrección, el cambio y la traducción de los santos, cual es llamado la redención del cuerpo. Referencia a Romanos, capítulo 8, versos 23. Primer Tesolónicas, capítulo 4, versos 14 al 17. Y Efesios, capítulo 1, versos 14. Y la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 12. Pues nos adelantamos a lo que es la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versos 2. Ahora recordamos a todos que es en relación a la epístola del apóstol San Pablo, a los Efesios, capítulo 1, versos 5. En donde dice, habiéndonos predestinado. Entonces, la nota en el Old Scofield Study Bible nos conecta con esta lectura que dice así. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea multiplicada. Entonces, es en relación al ser predestinado. Sin embargo, la nota aquí es específicamente de acuerdo a la elección. Y esto es lo que dice. Elección es elegido, escogido, apuntado, nombrado, llamado, una decisión. Es utilizado en ambas decisiones humanas y divinas. En el segundo uso, elección es corporativo, así como la nación de Israel y como la iglesia, y también individual. Elección es de acuerdo al previo conocimiento o ordenado antes de Yah, de Yahweh, de Yehová, y completamente, y completamente o puramente, apartado de mérito, de mérito humano. Elección procede de la voluntad divina. Por esto, elección es el hecho soberano de Yah, de Yahweh, de Yehová, en gracia, por la cual ciertos, ciertos, verdaderos, seguros, son escogidos de entre humanos o parecidos al hombre, para el mismo ser, o para su ser, para él mismo. En otras palabras, para la voluntad de él, quien mantiene todas las cosas. Ejemplo, y este ejemplo lo proporcionamos nosotros. Muchos salen de entre nosotros, pero no son de nosotros. Es decir, que desde el principio, la Biblia habla de Adán. Adán, no necesariamente significa que él era el único hombre. Al contrario, él era el hombre escogido o elegido por el Creador. Escogido para llevar a cabo su responsabilidad. Bueno, el hombre ha llevado a cabo la responsabilidad entregada a él, que de hecho es la voluntad del más alto. Así es de que una conexión, una relación personal con el Creador. Así es de que muchos salen de entre nosotros, pero no todos son de nosotros. Otro ejemplo sería los rastas. Muchos salen de entre nosotros, pero no son de nosotros. Así es de que desde el principio, el más alto eligió, escogió una cierta gente para llevar a cabo su voluntad. Bueno, continuando, dice, El hecho soberano de Yahweh, de Jehová, por lo cual ciertas personas elegidas son escogidas para distintos servicios a él. Ahora nos vamos a adelantar a la segunda referencia que nos recomienda el Otskofiut Study Bible. Recordamos en relación al ser predestinado, y esto lo encontramos en la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 5. Ahora, incluso esta referencia nos dirige a la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, verso 20. El cual dice, Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Y para este verso, el Otskofiut Study Bible lo acompaña con una nota, y esto es lo que dice. El orden divino es, primero, ordenación anterior o conocimiento previo, segundo, elección y tercero, predestinación. El previo conocimiento determina la elección, y predestinación es el fiel y verdadero cumplimiento de la elección. Elección, ve hacia atrás al previo conocimiento, y predestinación, hacia adelante, al destino. Todo esto es cierto a nosotros, simplemente porque lo creemos. La evidencia es lo sucedido. De hecho, esto en adelante lo agregamos nosotros. La evidencia es lo sucedido, grabado en la conciencia de la historia humana. Bueno, ahora, esta última parte que leímos es de gran, gran significancia. De hecho, la vamos a leer otra vez. Bueno, el previo conocimiento determina la elección, y predestinación es el fiel y verdadero cumplimiento de la elección. Ahora, elección, ve hacia atrás al previo conocimiento y predestinación. Hacia adelante, al destino. Todo esto es cierto a nosotros, simplemente porque lo creemos. La evidencia es lo sucedido, grabado en la conciencia de la historia humana. De hecho, la nota en el Old School Field Study Bible finaliza al decir que esto es cierto a nosotros, simplemente porque lo creemos. Yo personalmente agregué correctamente que la evidencia es lo sucedido, grabado en la conciencia de la historia humana. ¿A qué me refiero con esto? Muchos dicen creer, y pues, ¿cómo negárselos? No soy nadie para interferir con esa opinión. Lo que sucede es de que, ¿cómo asegurarnos ciertamente, asertivamente que, en realidad creemos, a través de la fe? Pero la fe, en la palabra, mezclada, perfectamente, creyendo que estas cosas son reales. Ayer, como ahora, como mañana, pasado, presente y futuro. Ahora, se requiere aceptar la palabra en cualquier espíritu del momento en la profecía en la que nos encontramos, ya sea el pasado, el presente o el futuro. Si no guardamos y aceptamos el presente, ¿qué nos hace creer que, en el pasado, hubiéramos decidido diferente? Si nosotros, en verdad y en espíritu, somos quienes recibimos a Cristo Jesús, hace dos mil años, entonces, no hay por qué rechazar a su majestad imperial. Quédame dejársela así. En este año, en este día, en este momento, hoy sí escucharas mi voz. Así es de que, es muy importante entender esto. La revelación de los tiempos nos ha demostrado el quién es el que es Dios, su majestad imperial, el amado Ejel Selassie, escogido, nombrado de Dios, león conquistador de la tribu de Yuda, rey de reyes de Etiopía, la primera fuerza de la Trinidad, uniendo, quebrando toda barrera de espacio y tiempo y uniéndonos perfectamente con la Trinidad, ya sea el pasado, el presente o el futuro, siempre en nosotros.